Es el baile de la carraqueña A la vuelta, a la vuelta María, esa vuelta no se va así Que se da espalda y espalda, mariquilla menea esa cuarta Mariquilla menea esos pies, a la vuelta con un puta piel En mi pueblo no se usa eso, que se da un abrazo y un beso Es el baile de la carraqueña Es el baile de los simulados, que poniendo los hombros unidos Mariquilla se queda a tu lado, a la vuelta, a la vuelta María Todo el mundo para el mismo lado, que se daba la vuelta mi niña Mariquilla cruzó la rodilla, mariquilla menea esos pies, a la vuelta con un puta piel Que en mi pueblo no se usa eso, que se da un abrazo y un beso Es el baile de la carraqueña Es el baile de los simulados, que poniendo la rodilla en tierra Se saluda y se ha terminado Mariquilla cruzó la rodilla, mariquilla menea esos pies, a la vuelta con un palo